saludos y muy buenas tardes a todos les habla reggie desde reggie's games estoy aquí para hacer otro capítulo más de pokemon go vamos a estar observando todos los avances que he hecho como puede como pueden ver ya soy nivel número 6 no había subido vídeos de pokemon go ya que estaba desarrollando un poco más mi personaje llevándole pues aprendiendo son las porque paradas llevándolo a sitios para que recogiera pokemon hemos recogido bastantes pokemon ya no son tantos pero hemos tenemos como unos 20 pokemon so que como pueden ver por aquí he visitado todas estas porque paradas he visitado los gimnasios no ha tenido batallas pokemon porque lo voy a dejar para otro capítulo que voy a hacer bloqueando so que quédense pendiente que voy a estar mostrándoles cómo batallar en los gimnasios pokemon también voy a estar mostrándoles en este capítulo cómo ir a una porque parada y usarla como tal es fácil de dar vueltas a estos anillos como no estoy cerca de la porque parada pues no me va a soltar porque bolas no me suelta huevos lo que tenga por la porque parada eso es lo que usted va a recibir y es importante que usted vaya a las porque paradas a recoger porque bolas y a buscar pues los accesorios que le dan a uno para jugar este juego voy a ir por aquí les voy a mostrar lo que es lo que tengo ya en este juego en mis pokémons perdonen como pueden ver por aquí son bastante los que tengo ya el último que me cogí creo que fue electa bus electa bus tengo a gas lee tengo sparrow tengo a tangy tangela a poliwap a dratini tengo bastantes pokémons ya tengo a cacuna a stallion y bueno estos son los pokémons que me ha atrapado a lo largo de estos días que he estado jugando por ahí también tengo cinco huevos que ha atrapado por ahí en las poca paradas bastante bastante me ha ido bastante bien no los he tocado después estaré averiguando cómo es que se usan los huevos o cómo es que se abren o lo que sea bien para que ver los accesorios que tengo para mostrárselos los objetos tengo incienso tengo para revivir la medicina de que revive los pokémons tengo la poción medicina en spray que cura heridas de y restaura 20 de los pies de un pokémon revivir es medicina que revive un pokémon debilitado y le devuelve la mitad de sus pies incienso tengo tres inciensos incienso con una fragancia misteriosa que atrae a los pokémons salvajes hacia donde estás durante 30 minutos bastante bueno bastante bien esos son los objetos que tengo hasta hasta ahora no he ido a la tienda no he comprado nada porque no le he puesto monedas en este juego prácticamente pues para copa no se encuentran las cosas en las pocas paradas y pues con eso puede resolver no hay que estar poniendo tanta moneda ni estar comprando tanta moneda aunque les recomiendo que vayan mucho a las pocas paradas y busquen sus objetos y pues busquen sus pokebolas para que no se le acaben vamos a ir al pokédex para ver la lista de los pokémons que tengo tengo bastante bastante ya pero aún me faltan mucho 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 por capturar eso que voy a estar siguiendo yendo a capturar pokémons y voy a estar haciendo mi primera batalla porque hemos en el próximo capítulo pero va a ser un blog que voy a estar poniendo en mi canal sobre pendientes a mi canal y esto es todo por este capítulo espero que hayan aprendido un poco de un poco más de lo que es pokémon go de cómo ir a una poca parada les repito tienen que dirigirse a la poca parada entrar a la poca parada darle vueltas al anillo y estará soltándoles pokebolas pociones huevos lo que usted quiera accesorios para sus pokémons así que gente gracias por estar viendo este vídeo en el vídeo número 4 de pokémon go espero que les haya gustado like a mi vídeo suscribanse a mi canal estaremos por ahí luego mostrándoles la primera batalla pokémon en otro capítulo más de pokémon go gente gracias bye bye